Ya, en base a esto quise que perciban algunos errores que se pueden cometer al comunicar malas noticias. Esto es también parte del formulario que llenaron, este es el primer grupo. Obviamente ninguno marcó que se siente capacitado, muy bien, lo primero que debe reconocer es eso, ¿no? Y de ahí me marcan la mayoría, casi, más del 50%, el temor al no saber cómo hacerlo, ¿no? Y el temor a que sus propios sentimientos puedan darse, ¿no? Y sí, es cierto. Algo nuevo que sí a mí me pasó, ¿no? En esto de la pandemia, el año pasado. Yo sí me siento capacitado de alguna forma, que siempre hay sorpresas en la comunicación, a dar malas noticias, cara a cara, ¿no? Tirando al paciente o al familiar. Pero algo totalmente nuevo para mí directamente, que era comunicar la muerte de alguien por teléfono, ¿no? Que es lo que pasó el año pasado, ¿no? La primera vez que me pasó fue algo, por más que preparé al paciente, a la familiar, la paciente ya tenía un mes en el hospital, pero no se recuperaba, sería con necesidad de oxígeno, altos flujos. Ojo, hablo de altos flujos, porque estaba más de 15 litros, porque no tenemos cánulas de altos flujos en el OAS. Menos el año pasado, ¿no? Ahora hay algunas, nada más, solo 12, nada más. Y no aguantó, pues, ¿no? Y falleció una noche, en la madrugada, dos de la mañana. Y tuve que llamar al familiar y, por más que, igual le expliqué, le dije que su mamá estaba mal, aguantó un mes, etcétera, etcétera. Que ellos también, inclusive se esperaban lo peor. La reacción fue un llanto desconsolable. Exactamente, la hija habrá estado llorando literalmente, y obviamente yo no le colgué, ¿no? Era por un celular. Colgar sería obviar la reacción de una persona que está sufriendo, ¿no? Habrá estado en silencio llorando directamente hasta cinco minutos sin mentirle, ¿no? Porque obviamente ahí está el cronómetro del celular, ¿no? Y hasta que un, será su esposo, un señor, tomó el teléfono y, o el hermano, no lo sé, no sé quién fue en ese momento, y pude terminar de decirle qué es lo que tenían que hacer para, para los trámites, ¿no? Del, el que debe seguir cuando un paciente fallece, porque tenía que decirle eso también, ¿no? Entonces, después ya igual, ya uno, teniendo esa experiencia, va previniendo cosas, etcétera, ¿no? Pero igual, ¿no? Siempre hay una reacción de, de dolor, ¿no? De la persona que uno le comunica el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Para mí fue eso algo nuevo, ¿no? Que les conté esto, no solamente por el tiempo que duró la reacción de la hija, ¿no? Si no, por mi parte también, porque cuando tú ya lo ves al paciente más de un mes, ya generas una forma de cercanía, empatía, ¿no? Quizá cuando ves a un paciente que llegó un día y al día siguiente falleció, no generaste una correlación, sobre todo cuando te programan una vez a la semana, o te mandan a otro lugar, etcétera, etcétera. Hablo en mi caso, ¿no? Como médico del hospital, ¿no? Pero ya cuando alguien está un mes, lo vuelves a ver, lo vuelves a ver, generas una relación, y a mí también me, me, me dolió, porque yo pensé que esa señora iba a salir, porque había aguantado bastante, o sea, bastante tiempo. La mayoría, en esa época, la mayoría fallecía en los primeros diez días, ¿no? Y pueden ser muchas cosas, pueden ser muchas cosas que pueden afectar, ¿no? Que pueden haber problemas para comunicarnos, para comunicarnos las noticias, no solamente como estudiantes, ¿no? Como les digo, a mí inclusive ya como médico de varios años, ¿no? Yo, doctor, tenía una pregunta, respecto a cuando uno está en el hospital y tiene que decir, bueno, no sé si es el interno el que dice, o el que conversa con el familiar cuando, bueno, fallece el paciente, ¿no? O es el, ¿quién es ahora? ¿Es el residente? O nos vamos ahora, o sea, nos vamos a enfrentar esto ahora también nosotros. Porque, bueno, yo hace, en el OIS entendía, o sea, yo tenía entendido que generalmente era el residente y que en casos excepcionales era el interno. A ver, lo voy a primero comenzar diciendo cuando tuve que dar mi primera buena noticia, ¿no? Sin tener ningún curso de comunicación en la universidad ni ni esternado. Era, creo que, el primer sábado, no sé, era un sábado, era, no me acuerdo si mi primer día de esternado o no, en el OIS, año 98. Y me acuerdo claro todo porque te marca, pues, eso, ¿no? Mi asistente, creo, ni me acuerdo realmente de mi asistente. Sé quién era, pero ni me acuerdo de mi asistente en esa época, ¿no? Lo único que hacía era, y te hablo de hace más de 20 años, tramitar cosas, llevar pacientes, etcétera, etcétera. Eso no ha cambiado mucho. Pero, este, yo trato de cambiar eso de todas maneras, a menos en lo que me corresponde a mí. Y, bueno, entonces, hubo dos ingresos. Uno de ellos era esa paciente que se chocó, ¿no? A las 9 de la mañana y el plan era colocarle un... En esa época no había cátedra central. Tenía, creo, que VIH, no recuerdo exactamente la patología, pero se chocó. En esa época no había cátedra central, sino lo que había era lo que se llamaba flebotomía. Y que era disecar la vena cefálica y a través de ahí meter un cat con una sonda de alimentación, no sé si la han visto alguna vez, para neonatos o para una sonda delgadilla. Obviamente se perdía esa vena, pero era lo que se tenía, ¿no? Y por ahí se ponían fluidos, etcétera. Eso se logró, creo, que a las 4 de la tarde. Y el residente se quedó, creo, que hasta las 6 de la noche. Y yo, como tenía que cumplir todo el plan, no había avanzado nada, ni evoluciones, ni historia. El residente se fue. Yo me quedé solo. Eran 8 de la noche y vino el familiar recién a esa hora y tenía que conseguir materiales. No había CIS. Tenía que conseguir materiales y le tuve que dar. Me encargaron, dale esto al familiar. La paciente fue. Y en el interin se habrá demorado una hora, casi las 9, me acuerdo. Todavía no había hecho historia. La paciente fallece. Obviamente ni sabía hacer RCP. Igual tampoco, si el paciente estaba chocado todo el día, no valía la pena. Ahora, viéndolo en retrospectiva, ¿no? Porque no iba a salir a un masaje, ¿no? O sea, no es cuestión de hacer masaje por hacer. También lo menciono en el video de RCP del canal. Uno debe hacer RCP siempre y cuando sea algo súbito, sea algo que va a funcionar. No cuando el paciente va a morir de todas maneras. Pero después vino la familiar con las medicinas y todo. Y yo tenía que decirle que había fallecido. Entonces ahí no es que el asistente era función del asistente, no es que era función del residente. Al final te va a tocar si es que estás en el hospital. Vas a tener que hacerlo. Porque no es justo, ¿no? Siempre veo las cosas desde el punto de vista de justicia, ¿no? No es justo que huyas de eso, ¿no? O te vayas, ¿no? Porque no hay mi función, no, disculpe. No, pues tienes que hacerlo, ¿no? Sobre todo si es tu paciente. Y eso, también me ha tocado también cuando era residente, que se arme en un pabellón, todos se fueron y yo me quedé solo. Y él falleció un paciente al costado, ¿no? Porque él no era mi paciente. También, bueno, ella era médico, pero igual tampoco recién era R1. Tenía un poco de experiencia en esto de pacientes que se me morían directamente, ¿no? Entonces, si bien en las mañanas hay más personal hasta ahora, y eso es cierto lo que les han dicho, ¿no? En la época precohid era el residente que comunicaba casi todas las malas noticias porque ellos hacían los certificados, inclusive. Pero ahora no. Ahora los que hacen los certificados somos los asistentes. Somos los que ahora comunicamos estas noticias que son, digamos, de fallecimiento, me refiero, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya no estamos, no? Hasta la tarde estamos la mayoría. Algunos a veces nos quedamos hasta las 8 de la noche porque hacemos turnos de 12 horas. Y no está el asistente, está el residente. Pero el residente también se va a veces. Y se queda en la interna. Entonces, legalmente es el médico a tratar. Ustedes todavía no son médicos, pero hay el tema, creo yo, humano. El tema de que es justo que un paciente sepa, o un familiar sepa, que falleció su paciente. Para lo cual ustedes tienen que saber esto, ¿no? Supuestamente los entrenan, no los entrenan. Les han hecho conocer algunas formas de comunicación en medicina, en un quinto año o un par de semanas. El problema es que la mayoría de la universidad cree, como es que ustedes saben, expertos. Y no es así, ¿no? Si es que no practican eso. Pero también está en ustedes practicar. Ahora, vuelvo a repetir el mismo ejemplo. Le podemos decir, o al hacer algún ejemplo de historia, pues ustedes no hacen más historias, no van a desarrollar su capacidad de hacer historias, y sobre todo plantear diagnósticos. Y al final lo que me van a hacer es copiar el diagnóstico de alguien que le dijo. No, esperan la visita para que el asistente me diga el diagnóstico. No, pues, ustedes tienen que ejercitar ese diagnóstico. Y si es que, o esa habilidad, y si es que en esa visita, el asistente sí, ¿no? En la discusión que hicimos todos, salió el diagnóstico perfecto, ¿no? Y si fue equivocado mi diagnóstico, de ahí aprendo, bueno. De ahí aprendo. ¿Por qué? Porque, ah, mire, no tomé en cuenta esto, no le pregunté esto al paciente, no le examiné esto y por eso saqué otro diagnóstico. Entonces, volviendo al tema de comunicación en las noticias, les sugiero que le pierdan el miedo. E inclusive yo les diría que le pidan a su residente, a su asistente, estar al costado, ¿no? Para que ustedes lo hagan, o inclusive complementen, porque les aseguro que ninguno de los residentes sabe esto de Spice. A menos de los nueve. Quizá los R3, por ahí sí, ¿no? Pero los R1, no lo van a saber. Bueno, ahí ustedes pueden complementar, ¿no? Bueno, inclusive, en los mil cerdas con el residente Vira, me parece que debemos decir así, yo he leído esto, o hay esta técnica, ¿se la conocen, no la conocen? Vámoslo. Desde mañana mismo empiecen a aplicar este modelo. Y ojo, nuevamente, no es solamente les dije que esto se debe usar para comunicarnos la muerte de alguien, o el fallecimiento de alguien. Cualquier diagnóstico pueden aplicar esto. O cualquier diagnóstico, o cualquier información que tengan que darle al paciente. Y al final van a ver que esto es mejor. Si ustedes involucran a los pacientes, a los familiares, entendiendo la enfermedad, al final el paciente va a ir mejor. Va a ir mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!